Para empezar, ¿compartes las oraciones, Paloma? ¿compartes las oraciones, Paloma? Tenemos los medios para mejorar nuestro potencial, entonces vamos a ponernos en marcha, desarrollar todo este potencial para poder servir mejor a los seres. Vamos a empezar con las oraciones. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Es su refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. ¿Puedes pasar la diapositiva, Paloma? Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento. Y que todos los seres permanezcan en ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio. Y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Le dico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada por el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Y dan Guru Rana Mandala Kam Niri Atayami. Ok, a ver cómo vamos de tiempo. Vale. Entonces, bueno, pues un saludo a todos los que estáis siguiendo estas meditaciones. No sé si estáis teniendo la continuidad con todos los que, o sea, con Venerable Fabio, con Teresa y conmigo, que estamos trabajando todos estos temas del LAMRIN. Intentamos seguir las directrices del LAMRIN de acuerdo a cómo aparecen principalmente en Liberación en la palma de la mano, que casi muchos de vosotros ya conocéis ese texto. Entonces, bueno, pues para reubicar en qué parte estamos, yo que pensaba que realmente ya casi casi íbamos a entrar en vínculos de originación interdependiente, la verdad es que he encontrado en algunos comentarios respecto a este proceso de cómo abandonamos el cuerpo, cómo morimos y cómo renacemos, que bueno, que es bastante apasionante, extenso y veremos a ver, no sé si puedo abordar todo o a ver en qué parte lo he dejado. Entonces, recordé, solo para retomar, estamos en el adiestramiento de la persona de capacidad intermedia de lo que es el camino gradual a la iluminación. El objetivo principal en este adiestramiento es generar la mente de la renuncia sobre la base del adiestramiento previo, generar la renuncia que hace que nos determina, que tomemos la determinación de erradicar la raíz del sufrimiento, la ignorancia, ¿vale? Y lograr, pues eso, ese estado de completa liberación. Entonces, ¿qué adiestramiento se sigue para, tradicionalmente en el land ring te explican? El adiestramiento a seguir, la medida de que lo has completado con éxito, luego cómo eliminar concepciones que puedan perturbar dudas o ocasionar dudas, y luego determinar qué camino es el que tenemos que seguir para la liberación, ¿ok? Entonces, en cuanto al adiestramiento mental, hemos trabajado sobre, por un lado, identificar esa mente que trabaja para la liberación, luego sobre el método para generar esa mente, y es toda la parte que se ha reflexionado sobre las desventajas o los sufrimientos de la existencia cíclica, y luego hemos, también se ha meditado, no solamente sobre la naturaleza del sufrimiento del samsara, sino lo que ocasiona, lo que hace que entremos en samsara, es decir, cómo surgen los engaños, se ha hablado de los engaños, cómo surgen las causas y las desventajas, ¿vale? Y ahí es donde lo dejó, básicamente, Venerable Fabio. Creo que, según me dijo, sí que el siguiente punto que tocaría en relación a esto de cómo reflexionar sobre el proceso de la existencia, de acuerdo a su origen, es, además de cómo surgen los engaños, es cómo acumulamos karma en relación a los engaños, y de qué forma morimos, transmigramos y volvemos a renacer. Entonces, aunque me parece que sí que tocó por encima sobre este segundo punto de cómo acumulamos karma mediante, debido a los engaños, ¿vale? Recordar que sobre el karma en general estuvimos hablando bastante en la parte del adiestramiento anterior, ¿no?, de la persona de capacidad inicial, pero aquí se vuelve a retomar para darnos cuenta de cómo funciona que cada vez que dejamos una semilla kármica estamos como poniendo las semillas para un nuevo renacimiento. Entonces, en esta parte, en las enseñanzas nos hablan de lo que es, recordar que cuando decimos karma está refiriéndose principalmente al factor mental de la intención, es decir, lo que, ahí hay muchos aspectos que se podrían distinguir, pero básicamente es como la intencionalidad para llevar a cabo una acción. Entonces, ahí hablamos del proceso, karma mental o la intención, y luego karma intencionado es aquella acción de palabra o física que empujada por esa karma mental, por esa intención de la mente, ¿vale? Entonces, el karma mental o de la intención es ese factor mental que nos impulsa a una determinada acción. Su función es la de involucrar tu mente en una acción que esta puede ser virtuosa, no virtuosa o neutra. Por ejemplo, la intención de dañar a alguien o la intención de beneficiar a alguien, eso te empuja a llevar a cabo esa acción de dañar o de beneficiar a alguien. Y el karma intencionado sería ese factor mental que está presente cuando llevamos a cabo esa acción impulsada por esa intención, es decir, la mente que está presente en el momento de beneficiar o dañar o de cualquier otra acción impulsada por esa intencionalidad, ¿vale? Entonces, con esto lo que nos tiene que quedar claro es que realmente cuando estamos hablando del karma realmente, ya sea que estemos actuando física o verbalmente, en realidad la acumulación es a nivel mental, ahí es donde quedan las huellas, ¿ok? Entonces, respecto a esto, en las enseñanzas de Lanrin nos dicen ¿de qué forma creamos el karma? Bueno, pues va a distinguir los seres comunes y seres comunes somos todos aquellos que no hemos realizado la sabiduría de la vacuidad, que no hemos llegado a ese nivel, a ese nivel de ese camino de la visión, ¿vale? Y luego, los seres superiores, entonces nosotros seres ordinarios creamos el karma en base a la ignorancia, ¿vale? A la ignorancia que se aferra a la entidad, ¿ok? Y con esa base crecen los engaños y nos impulsan a llevar a cabo acciones principalmente negativas, ¿vale? Los seres arias no crean karma por la fuerza de los engaños, estarían creando el karma meritorio no contaminado, según creo que así le llaman, ¿vale? Karma meritorio no contaminado, ¿vale? Entonces, y esto se refiere a todos, por ejemplo, los seres comunes, los que creamos karma, los seres comunes, que no hemos llegado a ese camino de la visión, estaría todo el karma creado por esos seres que están desde el camino de preparación, esto para los que conocéis lo de los cinco caminos, hacia abajo, ese karma que creamos siguen siendo causas para renacer en sansara, ¿vale? Y ese es el que dividimos en meritorio y no meritorio. Los seres superiores ya no, es un karma no contaminado que ya no crean causas para renacer en sansara, ¿vale? ¿Ok? Entonces, en cuanto al karma meritorio, aquí en liberación en la palma de la mano, quizás hay algunos aspectos que a lo mejor no lo presenta exactamente igual como yo lo estoy ahora, lo voy a mencionar, que he tomado también como base un comentario de un maestro, Charyatustenloden, que me ha parecido muy propicio. Entonces, aquí habla, divide el karma meritorio entre el karma meritorio que es inamovible, ¿a qué se está refiriendo eso? Pues es a ese karma, cuando se dice inamovible o que fluctúa, se está refiriendo a que, por ejemplo, digamos, tú creas una acción, especialmente, digamos, una acción negativa de dañar a otro ser, ¿ok? Y esa es una semilla kármica que tarde o temprano va a madurar. Pero, ¿qué sucede? Cuando llega el momento de la muerte, aunque esa semilla kármica fuera la que impulsa tu continuo mental hacia un nuevo renacimiento, por el poder de las oraciones de seres, como por ejemplo tu maestro, o por el poder de las oraciones de aquellos con los que has tenido, has compartido unos vínculos muy cercanos, ese poder de las oraciones puede facilitar a que, en vez de que madure inmediatamente ese karma negativo que es el que te está impulsando hacia un renacimiento desafortunado, puede facilitar. Esas oraciones se volverían como la condición para que se manifieste otro karma virtuoso que sea el que dirija el rumbo de tu conciencia. Por eso se dice karma meritorio que fluctúa, ¿vale? Y ese karma meritorio que fluctúa, es decir, porque es el que base, por ejemplo, el karma virtuoso que estamos acumulando, por ejemplo, cuando nuestras acciones van acompañadas de, por lo menos, ese primer nivel de motivación que es el de desear la felicidad de las vidas futuras. Entonces, pero aún así estamos hablando de que es un karma que todavía está, todavía tiene contaminación porque está todavía bajo la fuerza de la ignorancia que se aferra al yo, ¿vale? Entonces, el resultado de esos karmas es en los renacimientos superiores del reino del deseo, pero cuando decimos que fluctúa, recordar que es porque esas oraciones de nuestros maestros o de determinadas seres con los que tenemos una vinculación muy cerca pueden facilitar que dar un mejor rumbo, que madure o que salga a la superficie, que tome las riendas un karma positivo y nos lleva en una mejor dirección, ¿ok? Mientras que el karma inamovible, que es el que principalmente se acumula a través de los diferentes estados de niveles de concentración, ¿vale? Este karma es el que creas bajo el rechazo, es libre del deseo o del apego a la felicidad de esta vida o a la felicidad de los reinos del deseo, pero todavía tiene ese apego hacia los niveles de concentración, ¿ok? Entonces, has desarrollado un nivel de concentración alta, si hay ese apego de burdo a sutil hacia esos niveles de concentración, entonces ese karma acumulado a través de esas mentes es inamovible en el sentido de que inmediatamente cuando uno abandona este cuerpo eso te lleva a tomar un renacimiento en los reinos de forma o sin forma, en los renacimientos superiores, ¿vale? Y no se cambia ese rumbo, ¿ok? Y el karma no meritorio, supongo que estará claro para todos, es el que llevamos a cabo bajo la fuerza de los engaños, apego, de ignorancia, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Ah, vale. Entonces, en relación a lo que, bueno, a esa última parte o a esa parte que hay entre lo que es reflexionar sobre los engaños, aquí nos está hablando de cómo esos engaños nos llevan a acumular karma y ya el siguiente punto de explicación en este adiestramiento de la persona de capacidad intermedia nos habla de cómo vamos a morir, de cómo morimos, qué es lo que sucede en el momento de la muerte y qué tipo de renacimiento vamos a tomar, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver, por un lado, en liberación en la palma de la mano, realmente no se extiende mucho en esta parte. Habla principalmente de qué sucede en el momento de la muerte, de qué forma entramos en el estado intermedio y luego de qué forma somos concebidos y renacemos, ¿vale? En el Té, en el Landring que yo he estado trabajando para la clase de hoy, que es de Acharya Tuttenloden, en inglés, se llama Camino a la Iluminación. Aquí, la verdad es que es lástima que no tengamos mucho tiempo porque, bueno, es apasionante, lo describe todo, todo súper en detalle. Entonces, bueno, no aspiro a poder completar todo. No sé si alguna vez lo podremos trabajar más en detalle. Desde luego, a lo mejor en estas clases no, pero en el módulo de Muerte y Renacimiento de Descubre el Budismo, ahí sí que lo tocaré, ¿vale? Entonces, ahí, en esta parte de en qué modo morimos, transmigramos y volvemos a renacer, Acharya Tuttenloden, por un lado, se detiene en explicar qué circunstancias favorecen la muerte, qué tipo de mente se va a presentar en el momento de la muerte y de qué forma nos va a afectar, por dónde nos abandona el calor en el momento de la muerte, cómo entramos en el estado intermedio y cómo renacemos, ¿ok? Voy a mencionar solo por encima, pues, tres de estos aspectos y luego quiero detenerme un poco en el proceso de la muerte y meditaremos en el proceso de la muerte, que también es bastante extenso, pero, bueno, lo haré aunque sea los puntos principales, ¿ok? Entonces, en cuanto a circunstancias que favorecen la muerte, aquí, claro, para comprender esto con mayor profundidad necesitamos tener un poco un conocimiento de lo que es la constitución y también para conocer el proceso de la muerte, lo que está sucediendo, necesitamos tener mayor conocimiento de lo que es la presentación que desde el budismo se hace respecto a lo que constituye nuestra existencia, tanto a nivel físico como a nivel de energías sutiles, ¿ok? Entonces, pero básicamente, cuando se habla de circunstancias que favorecen la muerte, estamos hablando o bien porque la semilla cármica que viene, obviamente, de la vida pasada, que maduró en el renacimiento, digo, en la vida anterior, la fuerza de esa semilla cármica pierde su fuerza, ¿vale? Otra de las circunstancias es porque los méritos, hemos agotado los méritos, los méritos que sustentan la vida y entonces, pues, a lo mejor no tenemos condiciones propicias para la vida, de alimentos, alimentos, de medicinas, de lo que sea y otra es al agotarse el poder del viento que soporta la vida, el de la fuerza vital y ya os digo que esto se comprende mejor cuando tenemos un mayor conocimiento de lo que es la presentación de las energías sutiles de lo que sostenta la vida, ¿ok? Entonces, y en cuanto a qué factores debilitan ese aire que sostiene la vida, pues, muchas hablan de nueve factores, no voy a citarlos todos, pero tienen mucho que ver con una mala alimentación, con exceso de alimentación, con no tomar las medicinas adecuadas, etcétera, etcétera. Entonces, en principio, si los tres factores están presentes, la muerte irremediable. Ahora, si a lo mejor se nos han agotado los méritos, pero todavía hay una semilla, la fuerza de la semilla kármica todavía está, todavía tiene su duración kármica todavía no se ha completado o la fuerza, el poder del viento, la fuerza vital todavía no se ha deteriorado, entonces prácticas de acumulación de méritos podrían ayudarnos a prolongar la vida. De hecho, cuando tenemos a veces obstáculos, preguntas a los lamas y te dicen, pues, haz tara blanca o libera de animales, es decir, dependiendo de por dónde vengan esas circunstancias que propician la muerte, pues, si son las tres circunstancias, no hay nada que hacer. Ahora, si no están las tres presentes, entonces, pues, unas prácticas de acumulación de méritos o de eliminación de obstáculos pueden como equilibrar la balanza y eliminar esos obstáculos para la continuidad de la vida, ¿vale? Entonces, respecto al estado de la mente en el momento de la muerte virtuosa, no virtuosa y neutra, y este es el punto que, sobre todo, quiero recalcar, la importancia de tener una mente virtuosa en el momento de la muerte, ¿vale? Esto la mazoparrín poché lo enfatiza continuamente, pero claro, el que logremos tener esa mente virtuosa va a depender de qué tanto durante la vida nos estamos familiarizando con una mente virtuosa. Si no nos familiarizamos con una mente virtuosa, difícilmente, milagrosamente, en el momento de la muerte nos vamos a acordar. Por eso, algo que también nos enseñan en el Landrim, y aunque, bueno, esto lo quería presentar un poco más tarde, pero ya lo saco aquí a colación, está lo que se llama ese adiestramiento, el familiarizarnos con las cinco fuerzas o las cinco poderes a aplicar en el momento de la muerte, que se está refiriendo a la fuerza de la motivación, es decir, a ver cómo lo presenta aquí, a la fuerza de la motivación que es generar esa mente de que, tanto en el momento de la muerte, en el estado intermedio, en el renacimiento, no nos separemos jamás de la mente de la bodhichita. La fuerza o el poder de la familiaridad es ese familiarizarnos una y otra vez con esa mente de la bodhichita, adoptar la postura del león, como cuando el Buda falleció, recostado por el lado derecho, porque eso va a facilitar que la conciencia, va a facilitar que no estén tan, ¿cómo te diría?, que no tengan tanta fuerza las energías del deseo y del enfado, básicamente, ¿ok? Luego, la fuerza de la semilla blanca tiene que ver con soltar los objetos de apego, no aferrarnos, porque morir con aferramiento va a activar, a proyectar una semilla kármica que hayamos acumulado de apego y va a dar un determinado rumbo. Y luego, lo que es la fuerza de la destrucción es la purificación, el aplicar la purificación de los karmas negativos que hayamos generado en la vida y en las vidas anteriores, y la última fuerza, la de las aspiraciones, que esta tiene que ver con principalmente, pues eso, el focalizarnos plenamente en la mente de la bodhichita. A ver cómo lo presenta aquí el Lama, Acheretuttenlodim, dice, sí, es dedicar todos nuestros méritos y pensamientos positivos y karma positivo para poder tener un renacimiento superior y para poder seguir beneficiando a los seres. Y ahora que digo esto, me acuerdo de que la májica Rinpoche, en una de estas conferencias dadas recientemente desde Copán, hablaba, y bueno, yo he tenido la grandísima fortuna de estar presente en muchas ocasiones que Rinpoche ha asistido a personas que estaban a punto de fallecer o personas con enfermedades graves, y siempre llevaba a su mente, los consejos eran a no generar apego y sobre todo a generar compasión y practicar el tonlem, asumir los problemas y los sufrimientos de los seres, es decir, llevar tu mente a lo virtuoso, ¿vale? Y recientemente la májica Rinpoche decía que también es muy beneficioso en el momento de la muerte, a ver si me acuerdo, pensar algo así como que, como que pensáramos que, bueno, que todos los obstáculos para la larga vida de nuestros maestros, él decía, Santiago Dalai Lama, que pudiéramos, pudieran madurar en nosotros y que así pudiera, Santiago, seguir beneficiando increíblemente a los seres, ¿ok? Bueno, entonces, nada, resalto eso, la importancia de tener una mente virtuosa en el momento de la muerte, las cosas que nos van a ayudar es una mente compasiva, una mente libre de apego, una mente con devoción, por ejemplo, acordarte de tus maestros, ¿no? Es decir, y eso también es muy importante si tú estás acompañando a alguien que se va, budista o no budista, da exactamente igual porque el karma funciona para todos, ¿no? Entonces, lo importante es ayudar a esa persona a que conecte con el lado puro, con el lado puro de su mente, a que pueda estar en un lado, a que pueda madurar esa virtud en su mente porque entonces eso es lo que va a acompañar, va a impulsar a ese tránsito, ¿ok? Y entonces, cuando llega el momento de la muerte, ¿vale?, va a tener lugar que obviamente el soporte físico deja de tener la fuerza para sostener la vida y el vínculo con la mente, vamos a experimentar confusión, gradualmente los elementos y componentes que constituyen la vida van a ir deteriorándose y como consecuencia de ello vamos a tener diferentes experiencias que no necesariamente van a ser gratas, ¿no? Sobre todo si no nos preparamos de antemano, ¿ok? Entonces, es extenso lo de comprender todos los aspectos de este proceso de la muerte, no me voy a detener demasiado porque quiero en cinco minutos pues ya meditar en ello y así pues mira, por lo menos queda esa huella, pero básicamente los componentes que constituyen nuestra vida de los elementos de tierra, agua, fuego, viento, luego también por otro lado el agregado de la forma, las sensaciones, la discriminación y de los factores de composición y la conciencia, todo eso va a ir como perdiendo su capacidad de sostener la vida y como consecuencia de ir perdiendo esa capacidad, se habla de 25 fenómenos que van a ir como, es un proceso gradual que pasamos de los niveles más burdos en los que estamos ahora funcionando y tanto a nivel físico se va a ir perdiendo esa capacidad como los niveles mentales asociados a esta constitución física también van a empezar a dejar de funcionar y se van a empezar a manifestar los niveles más sutiles y como consecuencia de todo este proceso gradual de debilitamiento o de disolución decimos vamos a tener diferentes experiencias internas y también eso se va a ir manifestando externamente de diferentes formas. Si habéis acompañado alguna vez a alguien que algún moribundo pues hay una serie de signos que se pueden reconocer y es muy importante es muy importante para nosotros para todo el mundo realmente el poder familiarizarse con este proceso de la muerte porque claro que nos acercamos a algo que no si no tenemos control sobre la mente burda pues echemosle a la mente sutil todavía mucho más y claro que todas esas experiencias que tengamos pueden ser aterradoras si no sabemos cómo trabajar con ellas por eso en las enseñanzas te dicen cómo familiarizarte con cómo reproducir como aquel que dice mentalmente esas experiencias que vamos a tener en el momento de la muerte y cómo poder trabajar con ellas porque lo importante de todo este proceso de la muerte que para nosotros pues ocasiona inquietud miedo etcétera sin embargo para un practicante con experiencia es para lo que se ha estado preparando en vida entonces lo aborda con alegría con entusiasmo porque lo que va a suceder es que de forma natural al cesar es como cuando cierras las ventanas de una habitación entonces de forma natural al cesar el movimiento burdo de la mente se va a manifestar la naturaleza sutil de la mente la luz clara la luz clara que si reconoces la luz clara que estamos hablando de esa naturaleza última de la mente la ausencia de entidad inherente entonces puede el yogui el que se ha preparado puede trabajar con ese nivel de mente para realizar la sabiduría y la vacuidad y lograr la liberación del samsara ok entonces es importante que nosotros conozcamos y nos familiaricemos con este proceso para no porque claro nos puede para no dejarnos que surja el miedo el temor la confusión etcétera sino que podamos llevar el control y darnos cuenta de cómo todo está vacío de existencia inherente y podamos morar desde esa vibración ok entonces si os parece aunque no ya os digo se puede explicar muchísimo y lo tenía preparado pero no no voy a entretenerme más sobre este proceso de disolución vamos a hacer una breve meditación sobre el tema vale y entonces pues ya de forma natural vais a vais a conocer pues algunos de estos aspectos que os estoy diciendo en relación a los diferentes al proceso de la muerte en sí y los diferentes elementos que dejan de perder fuerza y demás ok os parece entonces bueno vamos a ver un momentito que cierre esta pantalla un poco bueno no sé cómo a ver no quiero tocar nada no voy a meter la pata entonces bueno vamos a estar porque es que además tenemos no podemos hoy prolongarnos que hay una clase también después entonces vamos a estar unos momentos en silencio yo voy a dirigir este esta meditación del proceso de disolución y bueno luego si hay tiempo introducir algo más o si hay alguna pregunta la dejáis en el chat y si no pues para la próxima clase vale entonces bueno estamos a adoptar la postura de meditación recordar la espalda recta dejar salir con la exhalación cualquier tensión que pueda haber cualquier distracción recordamos la motivación pensamos que ojalá podamos desarrollar todo nuestro potencial para poder beneficiar a los seres para ello voy a familiarizarme con este proceso de disolución de las etapas en la muerte para poder llegar a reconocer la luz clara morar en ella lograr erradicar la ignorancia y poder así encaminarme hacia la iluminación para el beneficio de los seres visualizamos visualizamos que el gurú buda sakiamuni está en nuestra coronilla le suplicamos sus bendiciones para eliminar todos los obstáculos en ignorancia aferramiento actitud egocéntrica engaños y los obstáculos para la meditación en sí complacido irradia luz desciende te inunda esa luz limpia totalmente tus oscurecimientos tus resistencias entonces empezamos visualizándonos en el hecho de la muerte aunque supera el miedo estamos intentando reproducir o hacer familiarizarnos con qué vamos a enfrentar qué vamos a experimentar entonces imagina estás en el hospital probablemente en el lecho después de un periodo también Desvaneciéndose. Sentimos que nuestro cuerpo es como algo pesado que se hunde. Sentimos que nuestro cuerpo es algo como que se hunde ahí en la cama, difícil de mover. Empezado el proceso de la muerte, tomamos conciencia de ello. Y tomamos esa determinación de poder no dejarte arrastrar por las visiones, los miedos que pueden aparecer para poder llegar a reconocer la luz clara de la mente. En esta primera etapa, la capacidad del elemento tierra para soportar la vida se agota. Así que no, el agregado de la forma. Y estoy poniendo unas dificultades para abrir y cerrar los ojos. El cuerpo va perdiendo el lustre. En lo que esto está sucediendo, la inconsciencia se está retirando más y más del entorno. Y está teniendo una visión como de espaciosismo. Recuerda que no tiene existencia inherente, pero es un signo de lo que está sucediendo. Se está habilitando el movimiento tierra, el agregado de la forma. Y se pone la capacidad de poder sensorial del ojo, de percibir colores. La vida va regresando y se apartarte de la vida. Empieza a habilitarse el elemento fuego, que es el responsable del calor en el cuerpo. Empieza a sentir, vas a tener sensaciones de calor. Perdón, perdón, el elemento agua. Es el siguiente elemento que pierde fuerza. Y como consecuencia, los líquidos van secándose. La salida, los diferentes fluidos. Sientes sequedad en la lengua. Poco a poco dejas de sentir el sonido. O las personas que están a tu alrededor, ya no reconoces lo que te dicen. Incluso el sentido de los oídos natural, cesa. Silencio absoluto. El cuerpo ya no experimenta sensaciones inagradables ni desagradables. Nada. La visión interna que experimenta sensaciones con la de humo, vapor y movimiento. Ahora es el elemento fuego, el que empieza a retirarse. Empieza a dejar de tener la capacidad de sostener la vida. Y vas sintiendo que nuestro cuerpo va enfriándose. Ya no puedes digerir, no puedes beber, no puedes comer, no puedes recordar o reconocer a las personas cercanas y se vuelve más y más difícil la respiración, respira sin mayor, más fuerza la inhalación puesta. La experiencia interior es la de los chispas y las privadas. Recuerda que estás abandonando la vida, que todo eso que percibes, que experimentas, está vacío, es tan generoso, que te acerca solamente mi sutil de la luz clara que vas a reconocer. Es un elemento aire que va a dejar de sostener la capacidad de la vida y se absorbe en la consciencia. Finalmente, la respiración se detiene. La respiración se detiene. Ya no te puedes mover en absoluto, no te quiera un dedo. Ya no te acuerdas de nada. Perdemos la capacidad de experimentar sabores. La visión que experimentas es como la de una llama a punto de extenderse. Sabes que te acercas a esa luz clara que la vas a reconocer. La person. La respiración se detiene. La respiración se detiene. Y como consecuencia vamos a experimentar la luz blanca, la apariencia blanca como un cielo. Y como consecuencia vamos a experimentar la luz blanca como un cielo. Y esto es debido a la gota roja que asciende hacia el corazón. Y en base con la blanca experimentamos la visión negra de total oscuridad. Y ya sabemos que estamos en la antesala de experimentar la luz clara. Y esto es la mente ní su tí, es miða la luz clara. Y esto es 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 la luz clara. El siguiente paso ya es que no nos abandona tantosamente ni sutil de la luz clara, abandona y su cuerpo físico, y entramos en el estado intermedio. El paso de impulsado por el karma virtuoso, el medio virtuoso o el mamovible que hayamos acumulado. Concurrimos la meditación. Lleva en nuestra coronilla, satisfecho, se funde en luz, se absorbe en nosotros. Lleva en nuestra naturaleza de luz clara en nuestra mano. Bueno, perdonad que se me va la voz. Qué pena, no sé si habéis podido subir la meditación, yo notaba ahí algún ruidito en el teléfono y he visto que me estabais diciendo que no se oye. Y es que no sé qué hacer, porque lo que podemos hacer es hablar más alto. Ahora sí me oís, la conexión es inestable. ¿Me oís ahora? Paloma, ¿me oye? ¿La gente me oye? A ver. ¿Decir a alguien en el chat que sí? Espero... Ah, menos mal. ¿Me oyes, Paloma? Bueno, no sé si habéis podido seguir la meditación, porque ya veis cómo ha sido que mi voz se baja y bueno, también tengo a lo mejor lo del micrófono, tengo que subirlo, no sé cómo se puede hacer. Entonces, bueno, en principio, esta meditación del proceso de la muerte, lo que nos tenemos que familiarizar es justamente con el saber qué tipo de experiencias vamos a ir teniendo que se dan como consecuencia de los fenómenos que están dejando de funcionar, que son, en realidad, estamos hablando de 25 fenómenos, estamos hablando del elemento tierra, agua, fuego, aire y las concepciones burdas, ¿vale? Que todo esto, cada uno de estos elementos, pues están simultáneamente, por ejemplo, el elemento tierra, a la vez que el elemento tierra deja de funcionar, pues el agregado de la forma, la sabiduría del espejo, el poder sensorial del ojo y los colores y la forma dejan de, como que se disuelven, dejan de poder, vamos perdiendo la capacidad de estos diferentes fenómenos y de ahí esas experiencias que tenemos en relación al agregado de la forma, el cuerpo se debilita o no podemos reconocer a los seres en relación a la sabiduría del espejo, etc. Entonces, cada uno de estos, cuando va teniendo lugar este debilitamiento de estos diferentes fenómenos, vamos a tener esas experiencias físicas y, por otro lado, unas visiones interiores que son consecuencias de ese proceso que está teniendo lugar, ¿ok? Entonces, bueno, pues ahí dejo esta parte y ya, como para concluir ya este tema, que ya nos quedan, a menos que haya alguna pregunta, para concluir este tema, una vez, es decir, tiene lugar el momento de la muerte, vamos a poder ayudar a la persona hasta que, porque lo importante es que el último pensamiento de la conciencia burda de esa persona sea un pensamiento virtuoso. Entonces, hasta que no cesa el sentido del oído es cuando podemos ayudar a la persona, pero cuando ya ha empezado ese nivel del proceso de la muerte en el que ya no se perciben sonidos, pues entonces va a ser más difícil el poder inducir verbalmente, mediante la escucha de la persona, pensamientos virtuosos, ¿ok? ¿Vale? Entonces, ¿qué va a suceder? Como ya os he dicho, hay un momento en el que hablamos de la muerte clínica, pero todavía no se ha dado la muerte, y una de las cosas, no se ha completado el proceso de la muerte, y uno de los signos que nos puede ayudar a reconocerlo es que todavía el calor se mantiene en lo que es el chakra del corazón, en la zona del corazón, ¿vale? Y dependiendo de que la fuerza de las karmas virtuosos o no virtuosos sea mayor, depende de lo que sea más poderoso, por ejemplo, si del cuerpo se empieza a retirar el calor desde la coronilla hacia el chakra del corazón, es un signo de que lo que está, espero no, porque a veces a lo mejor en los diferentes textos encuentro diferentes matices, pero en este texto con el que he tratado ahora, habla de que ese es un signo de que lo que madura es un karma negativo, y si el calor se retira de abajo, hacia arriba, de los pies, hacia el corazón, es un signo de que lo que está madurando es un karma virtuoso, ¿vale? Luego, tan pronto, o sea, los signos que nos van a, que podemos identificar para saber que ya has partido la conciencia del cuerpo, es que se mantiene el calor en esta zona del chakra del corazón y también se habla de la gota blanca y las gotas rojas que nos abandonan tanto por la nariz como por el órgano sexual, ¿ok? Y todo esto ya os digo que tiene que ver con la constitución del cuerpo sutil, ¿ok? Y es hasta entonces, hasta que no se completa ese, hasta que no se completa este proceso de la muerte, hay que tener mucho cuidado de no tocar ese cuerpo de la persona porque puede interferir y puede facilitar que la conciencia, en vez de partir ese nivel sutil de la conciencia, en vez de abandonar nuestro cuerpo por el chakra de la coronilla, lo haga por otras zonas y puede dar otra dirección al rumbo de esa continuidad mental, ¿ok? Luego, otro punto que también se toca aquí es la entrada, a la entrada, o sea, qué es lo que sucede después de la muerte, ¿vale? Entonces, tan pronto la conciencia sutil abandona nuestro cuerpo, ahí entramos en el estado intermedio, el self del bardo. Bueno, casi todos habréis escuchado enseñanzas sobre el bardo, hablan de que la duración máxima es como de 49 días y cada 7 días hay como una pequeña transición o pequeña muerte dentro de lo que es ese nivel del bardo, ¿vale? Hablan también las enseñanzas de las diferentes características de lo que experimenta ese ser en el bardo. Se puede percibir a otros que van a tener, a otros de apariencia similar y la apariencia que se toma en el nivel del bardo no es física, es una apariencia de una energía muy sutil, pero que toma el aspecto del tipo de renacimiento que vas a tener. Y esos seres de tipo similar sí que se pueden percibir, ¿ok? Tienen clarividencia, no tienen obstáculos en desplazarse, etcétera, ¿vale? Luego, ¿cómo se toma renacimiento? Cuando ya no significa que tengas que estar 49 días en el estado intermedio, ¿vale? En diferentes circunstancias hacen que en tres antes o después ese ser del estado intermedio finalice lo que es ese estado y esa conciencia del ser del estado intermedio se unifique con lo que va a ser su próximo renacimiento. Si va a ser como humano, entonces el ser del estado intermedio va a tener una serie de visión de lo que es los futuros progenitores. De hecho, lo que va a ver es, va a tener la visión de que están en unión o va a ver los órganos sexuales y entonces, debido a la atracción o incluso a la repulsa, eso hace que se acabe ese estado intermedio y esa conciencia muy sutil entre en esa unión del esperma y el óvulo, ¿vale? Y ahí ya empieza la nueva vida, ¿ok? Y bueno, básicamente esto, recordar las cosas más importantes quizás de aquí es la importancia de tener una mente virtuosa en el momento de la muerte y para eso familiarizarnos con la bodhichita, con la devoción, con la ausencia de entidad inherente, ¿vale? La importancia también de familiarizarnos con el proceso de la muerte para no dejarnos llevar por las apariencias aterradoras que puedan, que van a ir dándose y sobre todo meditar durante todo ese proceso en que todo estaba, familiarizarnos con la vacuidad de que todo estaba haciendo existencia inherente y luego el otro aspecto que también he comentado sobre las cinco fuerzas para aplicar en el momento de la muerte, lo de la motivación, la purificación, soltar el apego, etcétera, y las oraciones, ¿ok? Entonces, creo que hay una pregunta por aquí, voy a ver si la veo, a ver, dice Bea, si no es recomendable tocar el cuerpo, ¿cómo podemos saber el tema del calor, si va hacia arriba o hacia abajo? Vale, de todas formas, incluso, yo he estado cerca de moribundos, ¿vale? Incluso poner la mano por encima se nota ya, si está más fresquita, menos fresquito, ¿sabes? Se nota eso un poco, ¿eh? Entonces, y ya te digo, si lo pones ahí muy cerca del corazón, te das cuenta, sientes el calor todavía en esa zona, ¿eh? Entonces, aunque no toques, si lo acercas, puedes notarlo, ¿vale? A ver qué más, si hay alguna pregunta. Vale, no tenemos tiempo, dicen aquí. Ok, cuando podemos, la haces. ¡Qué pena! Nadie interferencias, ¿no? Me dice alguien. Bueno, no sé. Vale, bueno, de todas formas, como dice aquí, creo que Paloma, esta meditación, supongo que sí, que está dentro de lo que es las meditaciones del módulo la muerte y renacimiento. Entonces, la podéis coger de ahí también, ¿vale? Bueno, chicos, pues entonces lo vamos a dejar, dedicamos, Paloma, o bueno, ya dedico yo para, en breve. Entonces, que podamos generarla preciosamente la bodhichita, la que aún no ha sido generada, podamos generarla más y más, sin nunca de generar, y que podamos alcanzar rápidamente el estado de Buda para poder conducir a todos los seres a ese estado. Dedicamos por la larga vida de todos nuestros maestros, que podamos, en esta y en todas nuestras vidas futuras, volverlos a encontrar y realizar, recibir muchas enseñanzas, ser detentores del Dharma Mahayana, practicar sus consejos y luego rápidamente la liberación y la iluminación. Y dedicamos por todos los seres que están sufriendo tanto durante esta pandemia, tanto los enfermos, los que se han ido, los que han perdido el trabajo, que bueno, que todos podamos vivir de acuerdo al Dharma, que todos tengamos las condiciones físicas, humanas, materiales, espirituales, propicias para la vida, tanto para la felicidad temporal como la felicidad última. Muchas gracias a todos.